Tienes razón No puedo ir por ahí Abriendo el corazón Es que tu madre no te enseñó Que la puerta no se abre así como así Oh, mi amor ¿Qué has hecho de mí? Oh, mi amor No hay como huir Tienes razón No hay mucho por aquí Alguien la pisó Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que la hierba vuelva a salir Oh, mi amor ¿Qué has hecho de mí? Oh, mi amor No hay como huir Revolotean las gaviotas en el mar Y en mi cabeza a punto del Big Bang Frena la lava de un volcán Ah, que quema Oh, mi amor ¿Qué has hecho de mí? Oh, mi amor 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 Oh, mi amor